¿Qué dijeron? ¿Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se iba a quedar con esa, como decimos coloquialmente? Pues no, en el marco de su cuarto aniversario, aunque parecen más de 10 informes, realizará una marcha el próximo domingo. Así lo anunció. La gente quiere... ...que marchemos. El 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo, el jueves, es día laboral? Queremos ir muchos. El mandatario advirtió que a diferencia de los conservadores que marcharon a favor del INE, él sí estará en el Zócalo. Y lo hará personalmente desde el Ángel de Independencia, Ciudad de México, hasta el Zócalo capitalino. Y aseguró que no, no se trata de mostrar músculo ni compararse con la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral. La voy a encabezar. Del Ángel de la Independencia al Zócalo. El domingo, 27. Yo voy a marchar. El informe, cuatro años de transformación. Si el presidente realmente pensara, hubiese llegado a la conclusión que los que acudieron a la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral en todos los estados de la República Mexicana fueran solamente conservadores, creo que no estaría preocupado. Pero sí, el presidente y el gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, se dieron cuenta que no todos eran priistas, panistas ni conservadores. También acudieron ciudadanos, enfadados con su gobierno, que mostraron músculo y que están dispuestos a defender también las causas de las y los mexicanos. Yo soy Michelle Rivera, para Zone MLC.